Para sobrevivir, nuestro cuerpo requiere varios elementos naturales. Pero sin duda uno de los más importantes es el aire que respiramos. Por ello, resulta tan relevante cuidar que su calidad sea óptima. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores y el 65% de ese tiempo transcurre en el hogar, lo que puede significar una exposición a niveles altos de contaminación del aire, muchas veces mayor a la exposición de los contaminantes que hay en el exterior. Las alfombras, los muebles, la pintura y los productos de limpieza pueden emitir vapores químicos. Comúnmente en el aire del hogar hay polvo, caspa de mascotas, polen y olores. También puede haber moho, esporas y ácaros. Incluso en muchos hogares se encuentran gases como el radón y el monóxido de carbono en concentraciones alarmantes. Por fortuna, Niken recrea en nuestros espacios interiores los elementos de bienestar que la naturaleza nos brinda, a través de sistemas vanguardistas como el Kenco Air Purifier, un sistema de filtración de aire en interiores, desarrollado con la más avanzada tecnología y bajo los más estrictos estándares de calidad. El Kenco Air Purifier de Niken es la mejor alternativa para lograr aire puro y revitalizado en cualquier lugar y momento, pues cuenta con un sistema de filtración de etapas, además de utilizar la avanzada tecnología ULPA, que proporciona el 99.999% de eliminación de partículas contaminantes. Ningún otro sistema de filtración de aire para el hogar puede ofrecer lo que el Kenco Air Purifier de Niken. Podrás disfrutar en tu casa u oficina el aire más limpio que se pueda obtener. Por otro lado, el Kenco Air Purifier, además de ser ligero, silencioso y compacto, funciona sin producir ozono, el gas tóxico que muchos sistemas de filtración generan como un derivado. Así mismo, cuenta con un sistema patentado para producir iones negativos, lo que asemeja el aire que produce al que se respira en un bosque o cerca de una cascada. Y por si fuera poco, su avanzado diseño hace que el consumo de electricidad sea mínimo. Date la oportunidad de disfrutar un ambiente saludable en donde estés, tal como la naturaleza nos lo ofrece con Kenco Air Purifier de Niken. Gracias por ver el video.